Amigos, bienvenidos a esto, a nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con K-Drop Vale, lo sé, saludo por la noche, muchos de vosotros ya vais jodidos, pero no pasa nada, porque tengo buenas noticias Como ya sabéis, en el último vídeo metimos una pumpeada de monos, nos empezamos a retirar de skin como enfermos Dije, oye, el próximo vídeo ya Dios dirá lo que pasa, pero hay un punto muy positivo Dentro de toda la puta locura, después de haber intentado retirar absolutamente todas las skins Hubo una que dije, hostia, no me la dejas sacar, pero no pasa nada, tranquilos chicos, que en el próximo vídeo la sacaré Bueno, mirad lo que tenemos aquí, White Lily Factory New Y diréis, hostia, que guaparda, tío, del tirón, sácala, po Hoy vamos a hacer locuras Lo primero de hoy, como todos los días, vamos a empezar con la locura, pero recordaros, antes de empezar Chavales, el evento del fútbol pursuit, cuando estéis viendo este vídeo, quizá aún estáis a tiempo De entrar a la sección del evento, darle a ventana de transferencia, poner all, darle a intercambiar por skins Porque es la única manera que vais a tener de poder gastar vuestros puntos 14 pavos de free, con los 40 y pico puntos que tenía, 40 y pico mil Bueno, pues ya está, chavales, cuando veáis el vídeo, echadme un vistazo, porque igual se lo os lía Modo underdog, 4 player, hostia, vengo tan acostumbrado Invocar a todos los robots a tomar por culo Vengo tan acostumbrado a jugar individualmente, que luego vengo a Keydrop y me la pela Recordaros a todos amigos, lo más importante, descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Keydrop Si entráis desde el enlace y sois nuevos, os van a dar una bienvenida de 50 cintimos gratis Y los que vais a meter cash como enfermos, ahora por la noche, cuidado Drinking no mola, hacerlos serenos a poder ser Si vais a depositar, me encanta Buen estado, field step Si vais a depositar, código póker, tenéis el enlace en la descripción Os van a dar un 10% de estar a bonus de depósito Y recordaros, absolutamente a todo el mundo, que tenéis un sorteo activo Para la gente que deposite con el código póker, tu puta madre Es imposible que pueda recuperar esto, ¿no? Quedan 5 cajas, por favor, 2 y 3, algo Por favor, por favor, por favor Que hoy no hay mucho dinero, chat Hoy no hay mucho dinero, hostia, tener dos ladrillos Y decir que no hay mucho dinero es que ya estamos ¡Oh! ¡Factory New! ¡Pensad! ¡Podría ser Minimal Weard! Os digo una cosa, como gane esta batalla El profit de la batalla lo voy a meter a un all-in Y me la va a sudar olímpicamente Va, por favor, le podría dar a este botón, hostia En Casehack, lo 8M nos va, por favor, pumpeale a alguien en el 1 Nada, nada, nada ¡Ok! ¡Billetes para el OnePo! ¡Guantes! ¡Bite! ¡Guantes! ¡Omega field! Este, 1500 en the J A ver, me podría sacar la Pepcors, pero le van a dar por el culo 1566 Descripción del vídeo, tenéis enlace a la página de Keydrop Código Poker, 10% hasta de bonos de depósito Le dais al botón de depositar, le dais a cualquier método de pago Ponéis el código de Poker Le dais a aplicar, 10% hasta de bonos de depósito Todas las veces que queráis Y la gente que haya depositado 50 pavos o más Con el código Poker, podéis participar en este sorteo El día de hoy quería hacer La batalla más gorda que se puede hacer En Keydrop, es verdad que como hemos ganado Un total de 1566 profits Son 1100, podemos hacer la locura de la batalla De los 10.000 apalancado Sabéis que no es una de las cosas que apoya Porque al fin y al cabo la gracia de abrir una caja Es que cuando te caiga lo que contiene esa caja Te lo puedas llevar Pero, creo que va a merecer la pena hacerlo Vamos a probarlo Crear batalla de Keydrop Son 1000 pavos de batalla, eh Cuidado la calentada Agregar caja, disminución de precio Hostia, puedo hacer el combo perfecto, eh O sea, puedo meter las últimas cajas más caras Hostia, esto es una locura Son 4712 Lo que quiere decir que A esto le damos a préstamo Le metemos Ahí está Tenemos 471 Ok, lo que quiere decir que podemos meter esto Esto, 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 esto 999,99 Chavales, sabéis que no estoy siempre de acuerdo de hacer esto Pero, de vez en cuando, mola hacerlo Batalla de 10.000 pavos 4 player Underdog Solitario Y a tomar por culo Creamos la batalla Está hecha Recordad que todo lo que caiga El ganador Solo se lleva un 10% del precio total Por favor, no me pumpéis Que me vuelvo loco Vale, bueno, me gusta Bueno, me gusta 125 en Fatal News Coño Es mejor que te dé El cuchillo de mierda A la Alegría para el cuerpo Bueno, va Quedan muchas cajas Estoy tranquilo Hostia, son dos de cada La de bice Un talón a alguien Va, descalifica A tomar por culo Espérate tú Que va a ser classic Chavales, como la única batalla Underdog Que haya hecho en las últimas dos putas semanas Sea Clásica Me pego un tiro en los cojones No los necesito Ya no los uso No, no me voy a estar haciendo esto No, no, no Ja, 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 ja No, no, no Ja, 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 ja Ni de coña Hostia, puta Esto es increíble Pero he ganado en todas He ganado en todas Vale Venga, va La primera que nos ganan Chavales, quedan las gordas O sea, no me rayo todavía Pero puede ser problemático Que siga pagando Aquí les volvemos a atacar Bro, que llevo 2729 Qué locura Quedando todas las cajas Llevo un cuarto de la batalla Para allá No entiendo nada Me acaba de castigar Cristo Me acaban de castigar Me acaban de castigar Llevo cuatro ladrillos y medio Qué coño está pasando Vale El peor Me gusta Hostia lo que tienen que remar Hostia lo que tienen que remar 153 490 265 Ok Ok Siempre y cuando le vaya pagando Por favor Necesitamos un hostión gordo Vale No, no Es Cristo Factor en uno 72 Ok Si todas Me sacan 200 pavos en cada una Por favor Elimina uno Vale Mil pavos Tocatá 1300 300 Se aproxima Va por favor 3-4 Tío No está perdida No está perdida Ok Esto me jude un poco 300 661 Volando por el mapa 308 Y el otro también bien Vamos con las lores Por favor Puede eliminar a uno Del tirón Ok Lo ha hecho Lo ha hecho ¡Al último! ¡Ostia un bambino! ¡No! Había opciones ¿Eh? Había opciones Quedan las gordas Vamos Headshot Vamos Headshot Ay Depende del estado 153 Me vale Me vale Hostia 800 Pero Qué locura Va Aquí Castaña ¡Ay! 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 Vale Valenscarren Me vale ¡Vamos Thandered! ¡Vamos Thandered! ¡Al último! ¡Hostia! Le saco demasiado Tío Le suelto un mariposa A este Qué locura 125 124 Bro Al último No hostia Por favor Quedan las más gordas Por favor ¿Vale? ¿Me siguen sacando todos? 120 170 400 Seguimos de nivel Hostia No me he abierto ni las cajas gratis Se me ha olvidado Por favor Al último A mí no va No Depende del estileto Sí Ay Ay Hostia Le saco 4 ladrillos Que le tiene que caer Le tiene que caer un puto avión No mames Bueno Otro eliminado Qué locura Vale Eh Chavales Si le caen sartenazos al último Podemos ganar Depende del estado Factory New Me siento Vale Empate técnico Quedan 3 cajas Como le caigan un par de Butterfree Se prepara Por favor Un carambi gordo Ay Se ve mejor el mío Ay Hostia Pues mira que hemos remado Bro Qué locura de batalla En el fondo Butterfree A la derecha Y a mí también Soy un puto desgraciado Vale Tiene que caer Ni aunque le caiga el más caro Qué locura de batalla Tío Guau Hostia Lo que hemos visto caer Mira todo lo que me ha caído Es que es una locura lo que me ha caído Chavales Para que os hagáis una idea Esta batalla Nos hubiera repercutido En 3.836 pagos Ganador de esto Si no lo hubiéramos hecho Apalancados 38.364 Locura El último día Subimos al nivel 80 No paga todavía mucho los niveles Recordaros que a medida que vayáis jugando Vais a ir desbloqueando Niveles Errorio Casehack Y todos los días los podéis abrir Te va a dar mierda habitualmente Te va a dar mierda Pero depende Qué nivel Cuidado que se prepara Y puede ser un nivel estratosférico Es una locura Va por favor un cuchillo o algo 10 céntimos De momento nos hemos comido el porcentaje bajo Y en la de nivel 80 Esto es una locura ya O sea ya te puedes soltar sartenazos Lo mínimo que te puede dar Es medio pavo Será un porcentaje muy alto Pero a partir de ahí Por favor que se vaya Vamos a quitarlo Va a caer Todos lo sabemos Va a caer 0.50 Lo sabemos Lo tenemos claro ¿verdad? Aquí aparece Ahí aparece Siempre 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 La caja de Rain Es una caja que habitualmente no he abierto La Chipknives La hemos probado bastante Pero yo creo que a esta le deberíamos de dar la oportunidad La de Blackerini está fresca Cuando quieres no gamblear infinito Para que te devuelva prácticamente lo depositado Eso sí La puedes palmar 10 cajas Rain Vamos a hacer por equipo Que es una de las cosas que me has hecho en falta Moda Underdog Hoy vamos a que voy a palmar Tengo la sensación de que me voy a ir a la mierda Pocamos a otro robot Por favor ganar esto Hacer un upgrade Conseguir la Wild Lily Back Sería Cristo Por favor un carambit aquí Líala Vale de momento Ok depende del estado 46 pavos Me gusta 6.11 Chavales la caja costaba 70 pavos O sea ya puede empezar a pagar esto 10 pavos 35 16.8 Factory New Menos mal la Neonuag Barreín por favor Confío plenamente en ti Bueno a playerchu Código rojo igual es la más cara 36.13 16.28 Ok no ha pagado ni una profit Me gusta Esta caja Esta caja es increíble Es la que más me gusta Buen estado por favor 46.29 Ni una profit Amigos Ni una profit Este es profit A tomar Todavía no No ha soltado ni una profit En 20 cajas Eso sí ya estamos a 20 pavos Por favor Hola Que hemos pagado Hola No Ya ahí está el carambito Me gusta la Reign El underdog El underdog Paga lo que te salga la polla Una profit Segunda profit Que locura Que locura Y no 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 vamos apalancados amigo Me gusta que me pagues Me gusta que me pagues Que quiere decir no ir apalancado Que una batalla 700 pavos Nos van a dar literalmente Dos ladrillos a cada uno No perdón Un ladrillo 200 Más de un por dos Me ha encantado el carambit Que locura 1787 A tomar por culo Lo vamos a hacer White Lily Factory New Vídeo gratis 67% Sin turbo Con turbo Me la pela 3 2 Código Poker Descripción del vídeo Que hidro Frena 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 Oh my god Que puta locura Va lento Frena Frena Por favor Por tu madre Mierda Dios Que desgraciado soy De verdad Tío Hostia Palmo Uno real 70% Tócate la polla Tío Vale voy a hacer una tontería Va a ser 4 player Modo underdog Solo Es una calentada Por favor que no me caiga Como me caiga Como me caiga Como me caiga a mi Como me caiga a mi Decirme que el underdog Por favor que no era clásico Por favor decírmelo Hostia Tócate la polla Ya sé que los comentarios Van a estar llenos de una frase Pero por favor Empatizar conmigo Yo no sabía que eso iba a ocurrir Me queda en 1130 Vamos all in 4 player Modo underdog Crear batalla Está hecho Estamos all in Aquí está en juego la White Lily Vete a la mierda a Tarifa Como no hagas algo épico Va Estoy preparado ¿Vale? Ok Sabemos que la caja de Tarifa Es Gambler Es como la mía 10% Solo pido Solo pido Que meta un ostión a alguien Hemos pagado 1120 Un total de 4.480 dólares en juego Para que pague lo peor Que puede caer Que locura Mira si me cae una Flameable Me la saco Toma por culo Hombre La gracia no es que caiga una Flameable La gracia es que caiga una White Lotus Que la venda Que haga una batalla Que la gane Y uno Great Eso sería el sueño Va por favor Por favor que estoy all in Que no has pagado una puta mierda Como me cae con algún ir Desde luego era el día de Classic ¿Vale? Bueno Me vale para no ir el último 18.000 puntos Que no me valen para una puta mierda Por favor El último un sartenazo Alá No jodas Oh my god No, no, no No, todos sabemos que si lo hubiera puesto Classic No hubiera pasado lo mismo De verdad No hubiera pasado lo mismo Os tenéis que convencer de eso Tío No me podéis juzgar No podéis hacerlo Tío Ya bastante tengo con lo mío Mirad que en Case Hacks Solo puedo jugar Clásico Tío Solo puedo jugar Clásico No jodas Tío Es imposible O sea Tendrían que caer Tres sartenazos En cuatro cajas Es inviable Es inviable Tres sartenazos En tres cajas Que sí, que sí Que puedo subir de nivel Todo lo que tú quieras Que no me vale pana Oh my god Hostia La White Lily No sé si era mejor retirar Y haber depositado mil pagos Y decir GL ¿Sabes? Me toca depositar Para el próximo vídeo igualmente Va Tarifa por favor Es imposible O sea Tarifa por favor ¿Qué? ¿Qué le pido? No ha pagado nada gordo Bueno pues chavales Así es como Llegas a un vídeo bien contento Y te vas con el rabo Entre las piernas Hasta aquí el vídeo Descripción del vídeo Tenéis el enlace A la página de Keydrop Recordaros Código Póker Tenéis un sorteo De la hostia Si no sabéis Cómo encontrarlo Pues unirse ahora Le dais a sorteos Y ponéis Póker Y os sale el sorteo Butterfly Doppler Carambit Doppler Y una empress De regalito para el tercero Os quiero mucho Estampada Nos veremos unos días Con más Keydrop Un beso Y hasta la próxima ¡Suscríbete!